En la oscuridad Sale a buscarte tu sensualidad Vino a encontrarme y llegó el amor Antes de ver la luz Algo en tu mirar Me iba invitando algo al suspirar Me iba llamando ni una estrella igual Brillaba más que tú En la oscuridad Tú y yo jugando a solas en la oscuridad Desde el momento en que tu boca me besó Todo comenzó Con un roce de tu piel me convertí en tu amante fiel Y desde aquella vez Estamos juntos un siglo después Cambio mi mundo ¡Qué felicidad! Tú y yo en la oscuridad En la oscuridad Tú y yo jugando a solas en la oscuridad Desde el momento en que tu boca me besó Todo comenzó Con un roce de tu piel me convertí en tu amante fiel Y desde aquella vez Estamos juntos un siglo después Cambio mi mundo ¡Qué felicidad! Tú y yo en la oscuridad Con un roce de tu piel me convertí en tu amante fiel Y desde aquella vez Desde aquella vez Desde aquella vez Desde aquella vez Estamos juntos un siglo después Cambio mi mundo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Tú y yo en la oscuridad ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Tú y yo en la oscuridad Tú y yo en la oscuridad ¡Bravo!